Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén teniendo un excelente día o que lo hayan tenido. Aquí estoy liberando a mis aves para que ellas desayunen, ya que es de mañana y el día de hoy en mi locación se encuentra un poquito nublado y pues vamos a realizar las actividades que corresponden a las labores de este gallinero, su gallinero virtual. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Bueno, pues es así como tenemos aquí a nuestras aves del clan de Sócrates y pues ya es bastante numeroso, como bien han visto, hemos ido incrementando su número y los resultados son muy agradables a la vista y bueno, aquí tenemos la mayoría de sus gallinas y bueno, actualmente ellas están siendo condadas por Dorado porque ya saben que aún ese hermoso Brutus aún es un baby, es un pollón. Ya inicia a cantar pero aún no pisa y obviamente pues si comienza a pisar es muy difícil que los huevos de este vayan a estar fértiles por la edad pequeña, ¿ve? Entonces, pues aquí tenemos a ese Dorado que ahí anda haciéndoles coqueterías a las gallinas de Brutus por lo pronto y justo en este momento tengo que decirles que ya rompió postura Canela, esa pollita que recién compramos y por otra parte tenemos por aquí a esta hermosísima Catrina, la cual ya está encruecándose, de hecho ya hace su sonido como de clueca y a un costado de ella tenemos a esta gallinita sin nombre a la cual le pusimos 16 huevitos, no, a ver, no, miento le pusimos 14 huevitos y pues ya los está incubando, ya el día de hoy cumple 3 días aquí en el nido y pues vamos a estar siguiendo monitoreando la situación con ella como pueden ver es bastante dócil, de hecho ninguna de mis gallinas que no sean criadas aquí todas son muy dóciles, al menos que yo traiga alguna de otro espacio sí suelen ser como un poquito broncas, pero pues estas que se criaron aquí en casa son bastante amables y afables con la dueña y con los dueños y bueno, pues aquí como bien les comento le pusimos 14 huevitos lleva 3 días incubando y ya salió una vez a consumir sus alimentos y a tomar sus baños de arena también a un costado estaba Catrina, la cual muy probablemente en días venideros va a estar incubando también huevos, solamente que vamos a esperar después del día 3 de febrero para que el eclipse, bueno el eclipse no, para que la o el menguante pues no los afecten y bueno aquí estamos llevándole estos huevitos a esa hermosa guinita no son los únicos, recuerden sumaron 14 y vamos a estárselos colocando aquí ella bien que los cobijó y que los adoptó, eso me hace completamente feliz y ya no se levantó del nido más que para comer y eso es bueno porque yo espero que esta primeriza mamá sea una excelente madre como lo es Catrina y Agatha y bueno ya aquí la voy a estar dejando le estuve colocando pasto adicional para que ella se sienta arropada se sienta segura y pues que las otras gallinas que ponen en este nido ponían en este nido no la molesten es por ello que estuve poniendo otra cajita a un costado para que las gallinas que ponían aquí donde ella se echó estén poniendo en ese lugar ahora y bueno entonces vamos a estarla dejando vean que bonita, que bonita está ella bien pudiera cubrir un poco más de huevitos sin embargo no la estoy forzando para que como es su primera vez no los vaya a dañar y por otra parte pues aquí tenemos a este montón de pollitos Brahma Buf y ellos están en el interior de obviamente de esta caja dormitando unos, otros consumiendo alimento y o tomando agua pues estos van a ser los próximos que vamos a estar sacando al sol y en distintas ocasiones así lo hacemos sin embargo pues ha estado un poco nublado esta zona y frío entonces no es conveniente sacarlo de aquí como pueden ustedes observar son bastantes numerosos las incubadoras nos están dejando muy buenos resultados aunque también tenemos bajas por qué no decirlo bajas en cuanto a que de 12 están haciendo 9 o 10 bueno pero ya son bastantes verdad y bueno por aquí por esta otra parte tenemos a los pollos adolescentes que por aquí andan todo el día por aquí y por allá comiendo están en una zona protegidos pues de los depredadores y aquí quería mostrarles a estas guineas por si no las han visto ellas son mis guineas y ahí al inicio tenemos a Gasperín tenemos a las dos Arlequinas y pues aquí es una vista de cerca son muy travesillas les encanta mucho estar arriba de las azoteas o de los lugares altos me imagino que para tener una mayor visibilidad ellas no se van del terreno solamente vuelan a otro espacio donde solemos sembrar maíz para ellas consumir el resto de los granos y pues por aquí también tenemos a estos pollitos que son más pequeños de los cuales estuvimos adquiriendo algunos con nuestra amiga Ale y ella pues viene del hermoso estado de Guanajuato y pues estos han llegado aquí hasta Querétaro hasta nuestro gallinero y como ustedes ya lo están observando van bastante bien creciendo por supuesto los Brahman por ahí tenemos un güerito o güerita de plumas frizadas al parecer es una hembrita por la forma de su colita y por ahí tenemos a otros otro frizado y ese otro copetón ellos fueron adquiridos en otro espacio en otra granja y los demás fueron nacidos aquí salvo los que les comento que nos trajimos con nuestra buena amiga Ale de San Miguel de Allende, Guanajuato así que si quieren adquirir este tipo de aves en variedad de colores no duden en enviarme un mensaje a través de mis redes sociales yo con todo gusto les estaré compartiendo la información de ella para que ustedes puedan adquirir estos hermosos Brahmitas y se puedan ir hasta sus hogares tiene envíos a distintas partes de la república por supuesto que sí y bueno aquí les muestro a Pingüinito no sé si lo recuerdan él viene siendo el hijo de Dorado con... no miento él no es hijo de Dorado él es hijo de Sócrates con Agatha y pues ahí está creciendo y bueno vean esta pollita o pollito qué hermoso está fue uno de los que nos trajimos este fin de semana y por ahí tenemos a este otro esta pollita gris que básicamente esto fue una actualización bien bien general de cómo están nuestras aves aún falta mostrarles una a una del clan de brutos una a una del clan de Dorado los adolescentes y los que se van a estar quedando en nuestra granja espero no muy un día no muy lejano de estarles mostrando toda esta situación y sus características principales una actualización particular de cada uno de los gallineros espero y les haya gustado espero que hayan llegado hasta este momento si no se han suscrito te invito a que lo hagas a que me compartas me regales un like y me dejes algún comentario bye bye y 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 Gracias por ver el video.